Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Vamos, hay que sacarla, nos están esperando Tú manejas ¡Vamos! 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 ¡Calla! ¡Vamos! ¡Venga, chancho, se está al lado! ¡Vamos! ¡Vamos! María del Carmen está en el dispensario ¿Y a quién le pidió permiso? A mí, me mandó un recado Ajá ¿Y por qué nadie me lo había dicho? Mira, 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 ni hables Porque yo te anduve buscando por toda la casa para decirte Y no te encontré por ningún lado A ver, ¿por dónde te metiste? Estuve ocupada ¿Y entonces para qué repelas si tú haces lo mismo? A ver, ¿por qué no avisas cuando te vas? Bueno, ya dejemos esta discusión Lo que nos debe importar es que María del Carmen está ayudando a quienes lo necesitan Yo de veras lamento no poder hacerlo También quisiera sentirme útil Hubieras tenido más confianza en mí Todo hubiera sido más fácil Perdóname ¡Bravo! 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 Eduviges, creo que es hora de irnos Y nada más Se nos hizo noche ¿Pero qué importa la hora, Efigenia? Lo único importante es que el tiempo se nos ha pasado sin sentirme La señorita Eduviges tiene toda la razón Como dijo Calderón de la Barca La vida es un sueño Para vivir hay que soñar Y solo soñando se vive ¿No les parece que esa idea es maravillosa? Sí, claro que sí Es muy rete maravillosa ¿No se imaginan lo importante que sería descubrir que somos el producto del sueño de alguien que conocemos? Y que en realidad no existimos porque alguien nos está soñando Y por eso tenemos vida ¡Ay, sí! ¿Verdad? Sobrino Lo que dices creo que confunde a nuestras visitas Con decirte que ni yo misma entiendo Bueno, no, no importa, no importa, no importa La película terminó Y mi obligación como caballero es llevar a estas bellas damas a su casa ¿Nos vamos? Por mi encantada, por supuesto ¿No nos podemos quedar otro ratito? No, Eduviges, vámonos Señoritas, muchachas, guapas Su caballero las pondrá a salvo en su casa ¿Shall we? Ahora sí nos podemos ir Claro Bueno, vámonos Entonces adelante Bueno Ya nos vamos Gracias Adiós, Charly Adiós Vámonos Tiene la puerta ya Vámonos Dios quiera que la brigada que mandamos pare toda esta tragedia Que diamina nada más cuánto herido Y vaya, también reza por lo mismo Vente, vamos a ver a los enfermos ¡Vamonos! ¡Gracias! ¿Cómo le fue, señora? ¿Por qué es peligroso andar por estos parajes de noche? Seguramente me fue mucho mejor que a ti. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Tuve un... un encuentro con el pasado. Pero claro, es cosa que a ti no te importa. ¿Eso crees? Por supuesto. Mis asuntos y los tuyos están muy aparte. Muy distantes. O sea que no vas a contarme. ¿Acaso ya no me tienes confianza? ¿Tú tienes confianza en mí? Yo no confío en ninguna mujer. Pienso que ningún hombre con sentido común debería confiar. Tus ideas son bastante ofensivas. Querida Débora, mis ideas nacen de mi experiencia. No nos vamos a discutir por eso. Yo antes que nada soy un caballero. Por favor, no me hagas reír. ¿No dudas? Después de lo que me has hecho, de las cosas que me has dicho. Eso no tiene importancia. Lo que importa es lo que pienso. ¿Y qué es lo que piensas? ¿Qué no sirves para mujer casada? No, no, no te ofendas. Es tu condición, tu naturaleza. Y la verdad no me importaría si estuvieras casada con otro porque yo sabría cómo quitarlo de medio. Sé de tus procedimientos. Siempre he sospechado de la extraña manera en la que murió el padre Ignacio. Ay, por favor. Tu imaginación vuela. Yo no tuve nada que ver en aquel accidente en que perdimos al querido padre Ignacio. Que Dios tenga su santa gloria. Eres un descarado. Pues, prefiero ser descarado. A ser un cornudo. No me hables así. Ni Carlos Manuel ni yo lo merecería. ¿Te molesta? No te sabía tan susceptible. Pero no me dejaste terminar. Te decía que si estuvieras casada con otro no me importaría. Pero casada con Carlos Manuel es otra cosa. Él es mi sobrino y lo quiero casi como un hijo. ¿Qué quieres decir con eso? Que sigo admirando tu belleza. Pero como mujer, tú ya no cuentas para mí. Voy a entrar para cambiarme. Carlos Manuel no debe tardar. Espera. Se me había olvidado entregarte esto. Te lo envío, Carlos Manuel. ¿Por qué está abierto? ¿Quién lo abrió? Quise cerciorarme de que no era nada grave. Como te podrás dar cuenta, Carlos Manuel te avisa que debido a la epidemia tuvo que irse a ayudar a los rancheros de las Tierras Bajas. ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Porque no creí que tú rieras a verlo. La prueba está en que no te habías acordado de Carlos Manuel hasta ahora. En cambio, María del Carmen estuvo con él hasta que se fue. No se despegó ni un momento de su lado. ¡Guapérrimas y alabastrinas! Las bellas princesas han llegado a su castillo sanas y salvas escoltadas por su caballero Andan. ¿No quiere pasar un momentito? No, no. No, no. ¿Qué va a pensar el pueblo? Ustedes son dos señoritas. Bueno, y además no quisiera molestarme. No, no, por favor. Esta es su casa. Por favor, ¿sí? Bueno, pues entonces ya que insisten tanto, adelante. ¡Ah! ¡Ah! No te entiendo, Marcelino. No te entiendo. ¿Qué es lo que me quieres decir? Que no se puede hacer lo que tú quieres sobre las propiedades de Cristina. Eres un inútil, Marcelino. Sí, ya me imaginaba tu reacción. Solo te advierto que lo estudié todo muy bien y como te acabo de decir, no se puede. No lo acepto. Tiene que haber algún modo, alguna forma. Yo necesito que Cristina pierda el control sobre todos sus bienes. Yo tengo que ser el dueño absoluto de todo. ¡De todo! Para que todas esas propiedades de Cristina quedaran a tu nombre, tendrías que convencerla para que te las cediera o te las vendiera. De otra manera, es imposible. ¡No se va a poder cruzar, doctor! ¡El río está muy crecido! ¡Tendremos que intentarlo! ¡No se va a poder! ¡Nos están esperando con las medicinas del otro lado! ¡Es que el río está muy bravo! ¡Es que llevamos casas! ¡Gente! ¡Nuestra gente, doctor! ¡No se va a poder! ¡A ver! ¡Hay que intentarlo! ¡Abrázame muy fuerte, amor! ¡Mátenme así a tu lado! ¡Abrázame muy fuerte, amor! ¡Que el tiempo en contra viene! ¡Muchísimas gracias, Fernando Joaquín! ¡Muchísimas gracias! No, 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 nada de eso, nada de eso, guapas muchachas. Gracias a ustedes por permitirme el honor de acompañar. ¡Maldito, Catrín! ¡Quiero que le dé un paso! ¿No ha regresado María del Carmen? No, señora. ¿Y si tanta apuración le causa? ¿Para qué le dio permiso de que se quedara en el pueblo? Ya te lo dije. Me iba a ayudar a los necesitados. Cosa que otros no hacen. Si lo dices por mí, te advierto que yo no estoy dispuesta a poner en riesgo mi salud. ¿No se te ablanda el corazón? ¿Ni siquiera porque tu marido pone su vida en peligro? ¿Qué quieres que yo haga? Al menos ayudar. Tú cállate, Vicenta. No es asunto tuyo. Sí, señor. Disculpe. Ustedes ya me hartaron con lo mismo. Raquel, llévame el café al despacho. Sí, señora. Tengo que intentarlo. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! Háganme caso, no quiero agresar su vida. Váyanse a otro puente y nos vamos allá adelante. Váyanse. ¡Váyanse! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Siente mi ritmo hasta enloquecer Nada importa si estoy contigo Si el mundo habla, a mí me da igual Solo quiero que estés conmigo Que estés conmigo, que va Yo soy niña y mujer, ven otra vez Te queda mucho por aprender Nada importa si estoy contigo Si el mundo habla, a mí me da igual Solo quiero que estés conmigo Que estés conmigo, que va